¡Hola! ¡Pero Juniors! ¡Aquí en la ronda, en Lua y Fuesca, el número 7! ¡El número 7! ¡Puesando a la media cancha! ¡Puesando a los compañeros! ¡Aquí le agradecemos la participación al diablo, mi caso! ¡Saludia! ¿Vale? ¡Pero intenta conseguir un... ¡Puesando a los compañeros! ¡Puesando a los compañeros! ¡Puesando a los compañeros! ¡Pero, señor Javier! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Ya saben! ¡Esta será su... ...cuántas veces... ...usted... ...cuántas veces... ...aquí ven, y es para Piro... ...haciendo el tiro y no consigue nada... ...aquí no va al resto... ...hacemos el... ...hacemos la sensación de que el señor Javier... ...lena un desprese... ...hacemos el número cuatro... ...se mola... ...quí no consigue nada... ...no consigue nada... ...que le puso y loanece... ...el segundo Javier... ...es para Tire... ...se mola Tire... ...no se sigue nada... ...el número ocho... ...el número ocho... ...revesando la jugada... ...y consiguemos siempre... ...consiguemos siempre... ...quí ven el campeonio para... ...Piro Jr. El número uno, Díaz Lusco, le agradecemos al señor Javier. Por favor, seguimos en el último paso de Díaz Lusco. ¿Qué punto está Díaz Lusco? El número ocho de Díaz Lusco, Díaz Lusco, Díaz Lusco, Díaz Lusco. El número uno, Díaz Lusco. El número ocho de Díaz Lusco, 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 D se llama el número 7 el número 7 31 el número 32 el número 8 haciéndola con su compañero el 10 para el tiro el 10, El 10 para el tiro volveremos el 10 para el tiro el 12 Emp Hess se llama en América Valencia para el functional 150 muro el 9 para eliew el 15 el gibi El siguiente equipo, puntos para uno de los puestos. Pero aquí, el número ocho de Cielo Juniors, los 31, 31. ¡Sigue consiguiendo! Consiguiendo tres puntos para Cielo Juniors. Así también con los nuevos, los amigos que, por el compromiso de los diferentes equipos, también se les agradece. La directiva, son Luran, no consigo nada más. Recuerda. Cielo Juniors, con el producto de los 2 a 0. Pero ahí están mis compañeros, 31. 31 a 0 haciendo una cinta, una colada y conseguimos puntos. Dos puntos más para Cielo Juniors. ¡Catorce a siete! ¡Catorce a siete! Regalamos. Cuenta, diez Oétait. H绝 16 Cielo Juniors. Dien o bueno. Dienes panacinos. Dienes panacinos. Dienes panacinos. Dienes panacinos. Bueno, aquí, junto con Rua El Vesco, aquí Rua El Vesco de Guajaca, ahí recupera, recuperando el amigo Valencia, número 12, el número 12, 12 de Rua El Vesco, al número 7, aquí tremendas jugadas, se va a aplaudir, se va a aplaudir el público. El Vesco, el número 8, el número 8, sigue consiguiendo 2 puntos, consiguiendo puntos para el Vesco, 16 a 9, 16 a 9, Rua El Vesco, ahí viene el número 7, Rua El Vesco, 10 segundos, 10 segundos del juego, el número 9, dices cuando sigue en la Fua. Ya estamos los dos, buscando a su compañero, un compañero bien posizado, el número 8, pero dices cuando sigue en la Fua. Muchas gracias, amigos. Tengo el testigo Número 1 Dando un tremendo pase a su 10 para tiro 10 para tiro Tengo el testigo Y con toda la calidad de las peladas Si amigo, vas a te gustar Preparaciones especiales Pasa y preganta por Micheladas, ricas y deliciosas Micheladas, bien frías y deliciosas Tengo el testigo de Pío Junior Pío Junior Número 2 Número 2 Brazos Y los primeros puntos Para Pío Junior Pero ahora que nos presenta Grupo Alpesco Haciendo la colada Tira y no consigue nada Recupera Pío Junior Pío Junior Recupera Haciendo la colada Y no van a ser buen nivel Aquí por este lado Aquí igual alpesco Número 7 Número 7 Buscando a su compañero Tremenda jugada Tremenda jugada que se va a suceder Bien para tiro Bien para tiro 18 a 12 18 a 12 Número 7 Salva Tira y no consigue nada Aquí en Pío Junior Número 3 Tres al 2 Entonces tira Tira y no consigue nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seis minutos! ¡Seis minutos! ¡Seis minutos de fusiones! Aquí por parte del No, albesco ¡Primer intento del Sonora! ¡Segundo intento! Consiguiendo La primera que viene a los números 31, el número 31 al 0. 0, 2, 2. Y no consigue nada en el segundo intento. Recuerda a Gruas Vesco. Número 7. Número 7 de Gruas Vesco. Pase a los números grandes. ¿Quién para tiro? Número 7 de Gruas Vesco. Ahí Gruas Vesco. Con toda la mala intención. ¿Quién para tiro? Y se reanuda el encuentro. Se reanuda el encuentro aquí. Aquí tiene el lleno. Piro de unión. Aquí con el Vesco. Número 1. 1. 1. 2. 3.